Ya está aquí en el set de Meridiano, Manuel Vidal Ramírez, dominicano que ha trascendido en los Estados Unidos y que con un proyecto innovador, interesantísimo, he leído varios aspectos desde la escuela ideal hasta lo que se hace necesario para mejorar la calidad educativa. Bienvenido a Meridiano Interactivo. Muchas gracias, muchas gracias, un placer estar aquí, gracias por invitarme. La trayectoria en Estados Unidos, superintendente de un distrito en New York, o sea, ¿qué se siente llegar hasta ese nivel? Lo primero que se siente es un gran, un profundo sentimiento de agradecimiento a todas las personas, incluyendo los maestros que tuve durante mí, cuando fui estudiante, todas las personas que te ayudaron, todas las personas que tienen algo que ver con el mejoramiento que tú has tenido en tu jornada. El segundo punto que se siente es mucho respeto, mucha humildad, porque me siento afortunado por la vida, por los padres que tuve, los maestros que tuve, la sociedad en la que crecí, y me gustaría servir de vehículo para que otros tengan las mismas oportunidades. En el aspecto educativo, ¿cuál sería la gran diferencia entre educar, enseñar con pasión y vocación, a enseñar y educar por cumplir con un deber? Esa situación existe en todas las carreras. Hay médicos que se hicieron médicos porque querían hacerse rico, cuando otros tienen la medicina como una vocación. En el mundo de la educación, ya sea en Santo Domingo, ya sea en New York, tú siempre encontrarás personas que le ponen un poquito extra al cuidado, a la educación de los niños, cuando hay otros que no. Yo he trabajado como director y como superintendente con muchísimas personas y he encontrado que la gran mayoría de los educadores les importa, quieren hacer lo correcto y sencillamente tenemos que prepararlos para eso. No todo quien quiere puede. Y no porque tú fuiste a una universidad y estudiaste en un libro, eso te da a ti el arte que hay que tener para educar a un niño. Por tanto, es un reto que existe en todas partes del mundo. La realidad educativa de la República Dominicana, y pienso, considero que merece un análisis profundo, que se tomaría por lo menos cinco programas con la participación activa de todos los actores. Actualmente, la escuela pública en nuestro país atraviesa una de las peores crisis en los últimos años. ¿Entiende que todavía hay acciones concretas que se pueden establecer para transformar la realidad educativa de la República Dominicana? Nosotros somos educadores, incluyente a ti. Para nosotros las oportunidades nunca dejan de existir. Nosotros vivimos con la esperanza de que las cosas mejoren. Nosotros vivimos con la esperanza de echar para adelante a nuestros niños. Por tanto, nosotros tenemos la esperanza de que sí, de que haya un momento en que alguien diga, vamos a cambiar y vamos a empezar a tomar decisiones que tengan que ver con las condiciones educativas de los planteles escolares y no como se ve en la opinión pública, que muchas veces eso es lo que pasa. De manera que yo siento que sí, que tenemos la oportunidad de seguir trabajando y seguir pensando que es posible que haya un cambio. ¿Cómo sería la escuela ideal? Estuve leyendo algunos de sus planteamientos que me llaman poderosamente la atención. ¿Cómo sería la escuela ideal en la República Dominicana? ¿Qué debe contener la escuela ideal? ¿Y cuáles actores deben estar involucrados para la realidad de esa escuela ideal? Lo primero que la escuela debe tener es un programa de seguridad física y seguridad emocional para todos los estudiantes y todos los empleados, los docentes, los que limpian, todo el mundo. La escuela debe crear aulas que sean seguras, que no se caiga una ventana y le caiga arriba a un niño, no se puede aclarse debajo de una lona, como es sabido. Por tanto, la escuela tiene que tener toda la seguridad física que se necesita. Al mismo tiempo, la escuela debe crear un programa de seguridad emocional. Asegurarse que ningún niño va a la escuela pensando en que a otros niños le va a hacer bullying, que a otros niños le va a intimidar, que a otros niños le va al golpe, que hay una ganguita de muchachitos. Entonces, la escuela tiene que crear las condiciones para que eso ocurra. Segundo punto es cómo los padres están involucrados en la escuela. Es importante que los padres vayan a la escuela no solamente cuando hay un evento o cuando hay una queja, sino que la escuela tenga una forma de invitar a los padres a involucrarse, ya sea que haya un equipo de básquetbol y haya un intramuros, invitan a los padres. Ya sea que haya una reunión mensual entre el padre y los profesores para no esperar al final de año para saber que tu hijo no está haciendo bien. El tercer punto es la responsabilidad de los adultos dentro de la escuela. Los maestros a dar clase. Los maestros no necesitan ninguna otra función que no sea dar clase. Y en el tiempo que están con los estudiantes, que estén enfocados en la instrucción solamente. Y los directores y los administradores tienen que estar al tanto de todo lo que ocurre fuera del aula. Lo que es la creación de la cultura escolar, que es donde los niños aprenden cuáles son las expectativas que hay de ellos. Que un niño no puede sacar un 50 en una materia y como que nada pasó. Que la escuela va a hacer algo para que ese niño mejore. Que va a haber una reunión con sus padres. Que va a haber un programa sabatino. Que va a haber un programa de escuela de tutoría para que ese niño aprenda a leer y a escribir, aprenda matemáticas. Esa parte de las tutorías es un proyecto innovador que critico mucho el sistema educativo nuestro. Porque siento que han traído de otros espacios solamente por retazos para aplicarlo a nuestro país. Sin embargo, esos proyectos innovadores no lo han traído completamente a la República Dominicana. Lo han traído por retazo. Aquí se habla de tutorías, pero de tutorías en otro contexto educativo. En otro contexto. ¿Cómo sería una tutoría efectiva para poder recuperar ciertos saberes, ciertas competencias que no han sido alcanzadas por un estudiante? La tutoría más efectiva ocurre cuando el profesor se queda después de la escuela con 5 o 6 estudiantes de su clase. Y entonces regresan al tema que se cubrió durante clase para darle un segundo vistazo para que ese niño no se quede atrás. El profesor está constantemente evaluando el progreso de los estudiantes. Una evaluación diaria, tú observando a los niños cuando están interactuando. Una evaluación semanal de los pruebines que se dan. Pero cada vez que un niño no llega a una marca, vamos a decir 75, 80, el profesor tiene que buscar la forma de cómo traer ese grupito de niños para entonces darle clase extra para que ellos puedan. Eso es como un programa de tutoría. La mayoría de las veces se hace después de la escuela o se hace los sábados. Pero yo, cuando era director, hice programa de tutoría dentro del tiempo de la escuela también. Si un niño estaba flojo en matemáticas, cuando al niño le tocaba la clase de matemáticas, nosotros lo sacábamos junto con cuatro niños más y se le daba la misma clase de matemáticas, pero ya más personalizada. Ya estaba más diferenciada para esos niños que estaban más atrasados. El programa de tutoría es uno de los programas comunes que hay en toda escuela efectiva en todas partes de Estados Unidos. ¿Se puede aplicar una tutoría con 40 estudiantes en un aula? No, tú tienes que estar jugando. No, no, no. Es la realidad de la República Dominicana. Y ahora con el tema de la falta de cupos, de la falta de cupos, docentes tienen a su cargo hasta 40 en una sección. Eso no es su teoría. Primero, no debería haber 40 estudiantes en un aula. Eso, comencemos por ahí. Pero vamos a suponer que tú tienes 40, que no debe ser. Pero, pero, si tú estás dando clase a 40 estudiantes y después te quedas con los mismos 40 a dar tutoría, tú estás dando clase, tú no estás dando tutoría. Los mismos niños que se quedaron atrás durante la clase se van a seguir quedando atrás durante la tutoría. De manera que la tutoría es sencillamente estar atacando los puntos débiles de ciertos estudiantes, los que están más detrás. Esos 40 estudiantes, si los 40 estudiantes que tú tienes necesitan una tutoría, entonces tú como profesor necesitas mejorar. Hay que revisar. Hay problema, hay problema. Nos encantaría a nosotros, porque es fascinante hablar un poquito del sistema educativo, del involucramiento de los padres, que es uno de los temas más sensibles en nuestro país. Padres que acuden a la escuela solamente el primer día de clase, cuando lo dejan en la puerta y el día que van a reclamar una nota que no le colocaron a sus hijos. Padres que ya no van a las reuniones de padres convocadas en los centros educativos. O sea, es una, yo entiendo, veo el sistema educativo como diverso en varios ejes fundamentales, que si falla uno de esos, pues entonces hay una picada. Una picada. Eso lo mencioné yo hoy en una conferencia que tuvimos en Castillo. Y es que en educación es un ecosistema. Si una parte del ecosistema falla, el ecosistema completo se derrumba. Tú no puedes empezar a buscar un arreglito aquí, un arreglito allí y creer que va a funcionar. Tiene que ser una actitud más comprensiva, más global. De manera que si no hay aula para los niños, es muy difícil que haya mejoramiento escolar. Bueno, agradecemos a Manuel Vidal Ramírez. Éxito en su labor que continúa en Estados Unidos. Reconocimiento en Boston. También vi las imágenes. Entiendo felicitarle públicamente. Es un compromiso y siento que ama verdaderamente la educación. Felicidades por la transformación que está realizando por allá, representando a la República Dominicana y al hermano pueblo de Castillo. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer.